¿Cómo evitar que los zapatos huelan mal? Hola a todos, en este video vamos a abordar un problema común pero desagradable, el mal olor en los zapatos. A nadie le gusta tener zapatos que huelan mal, ¿verdad? Así que hoy les compartiré algunos consejos prácticos y efectivos para mantener nuestro zapato fresco y libre de olores desagradables. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Limpieza regular. El primer paso para evitar el mal olor en los zapatos es mantenerlo limpio. Asegúrate de limpiar regularmente el interior y el exterior de tu zapato con un paño húmedo y una solución suave. Esto ayudará a eliminar la acumulación de suciedad y bacterias que pueden causar olores desagradables. Número 2. Uso de la plantilla absorbente. Otra solución efectiva es utilizar plantilla absorbente dentro de los zapatos. Esta plantilla puede ayudar a absorber la humedad y a reducir el crecimiento de bacterias que causan el mal olor. Puede encontrar plantilla desechable o reutilizable en tienda de calzado o en línea. Número 3. Rotación de zapatos. La rotación de zapatos también es importante para evitar malos olores. Intenta no usar el mismo par de zapatos dos días seguidos. Deja que tus zapatos descansen y se aireen entre usos. Esto permitirá que la humedad se evapore y ayudará a reducir el mal olor. Número 4. Uso de talco o bicarbonato de sodio. El talco o bicarbonato de sodio son excelente aliado para combatir el mal olor en los zapatos. Espolvorealos dentro de tu zapato después de usarlo. El talco o el bicarbonato de sodio absorberá la humedad y eliminarán los olores desagradables. Número 5. Almacenamiento adecuado. El almacenamiento adecuado también es clave. Guarda tu zapato en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Evita dejarlo en bolsa cerrada o en espacio húmedo ya que esto favorece la proliferación de bacterias que causan mal olor. Número 6. Limpieza de pies. Finalmente, no olvides mantener tus pies limpios y secos. Lava tus pies con regularidad y sécalos completamente antes de ponerte los zapatos. Los pies limpios y secos reducirán la cantidad de bacterias que se transfieren a tus zapatos. ¡Suscríbete al canal!